Los tiburones rojos se continúan con su preparación de la cara a lo que será el arranque de la apertura 2017, fecha número 1, este fin de semana, 6.30 domingo, cuando reciban aquí en el Luis Pirata de la Fuente el conjunto de los rayos de El Necaxa. La práctica de este día fue con acceso a medios de comunicación para tomar video, placa, la fotografía, tomar algunas imágenes, pero sin atención a los medios, o sea, sin declaraciones de parte de los jugadores ni cuerpo técnico, lo que se pudo observar es que prácticamente es un hecho de que la Palmera Arribas, junto con Guido Milán, sean los centrales de este conjunto del Veracruz, apoyados en la portería por Pedro Galese como titular, adelante Keiko Villalba como un 10 o un 9 y medio, justamente a trasito de lo que será el 9 natural, que en este caso recaerá en el nuevo refuerzo de este conjunto del Veracruz. Cristian Menéndez todavía en el medio campo con algunas dudas, pues Juan Antonio Luna aprobó algunos movimientos precisamente en la práctica del día de hoy. Sin embargo, a las afueras ya la gente, a la afición, ha comenzado a darse cita en las taquillas para la compra de los boletos, renovar el Tibupaz de cara a lo que será el próximo torneo, esperando que este equipo del Veracruz arranque de la mejor manera. Correcto, esa es la esperanza que todos tenemos, que el Tiburón arranque con un triunfo y que de aquí en adelante tengamos puras alegrías con el Tiburón. Los jugadores que tiene están probados, son ya jugadores maduros, hechos, y que todo depende de la mística de garra que ellos demuestren en cada partido. Pienso que va a ser un buen torneo de la mitad hacia adelante. Una buena oportunidad para don Carvazón Luna, que demuestre que realmente merece dirigir al Tiburón, ya tiene varias oportunidades. Necesitamos estar aquí pendientes de cómo está el equipo Veracruz, para ver si va a responder o no. Bueno, ahorita que hay mucha gente nueva y esperemos que le echen muchas ganas, que suden por la camiseta, porque ya tiene tiempo desde que estuvieron Comas y varios jugadores que eran crack, o sea, ellos sí sudaban la camiseta. Esperemos que estos cuates, pues, la suden también para que llenen el estadio Luis Pirata Fuente. El duelo entre Veracruz y Necaxa, de acuerdo a los aficionados, es un partido interesante que se espera precisamente en este duelo de arranque del torneo Apertura 2017, sobre todo para Necaxa, porque en el torneo de la Copa MX apenas recientemente Veracruz dejó en el camino al conjunto hidrocálido. Así ven este duelo precisamente los aficionados. Sí, pues, ya ve que en el de Copa lo eliminaron y está pendiente esa revancha, ¿verdad? Yo pienso que a aquellos no se les ha olvidado. Al Veracruz a la mora ya se les olvidó, pero al Necaxa no creo que se les olvide. Esperamos que sea un buen partido y que sea tranquilo. En Necaxa siempre ha sido un rival muy duro para, tanto en el ascenso como en la liga ya, primera división para el tiburón. Siempre nos ha costado mucho trabajo poder vencerlo, tanto en casa como de visita, ¿no? Entonces va a ser un duelo muy, yo siento que muy aguerrido, muy cerrado, ¿no? El marcador no creo que pase de un 1-0, 2-1, va a ser cerrado el partido. Esperamos una victoria contundente, mínimo de unos tres goles a favor. Y pues el mejor referente del Necaxa era, creo, su portero, el tal Baruero, ¿no? La otra vez que jugaron, pues hizo buenas atajadas. Pero aquí debemos ser fuertes, ¿no? Como un tiburón. Está claro para la gente, la afición, quieren que su equipo gane en casa, aunque de repente se podría ver difícil fuera de, pero en el Luis Pirata de la Fuente, jueguen bonito o no, quieren goles y que gane su equipo. Esperamos que este primer partido se gane, que se empiece con esa expectativa de triunfo, con ese ánimo, o sea, con las pilas bien cargaditas. Sobre todo que el funcionamiento del equipo sea el adecuado, ¿no? El adecuado para que de aquí en adelante pueda enfrentar a los rivales sin tantos problemas en la defensa, en el goleo. Lo que uno desea es que siempre que el equipo gane. Y pues si juega bonito y nos gusta, pues mucho mejor, ¿no? Estando de local, el equipo tiene la obligación de jugar, ganar, ¿sí? Sí, cuando sale, pues ni modo, no, se va a solicitar el empate, pero aquí tiene la obligación de ganar, aquí sacar los tres puntos de locales. Es lo que la afición quiere, que el equipo se parte al queso para que se llene el estadio. Con información de los Tiburones Rojos de cara a la apertura 2017, fecha número uno este fin de semana, ya con el Veracruz frente al cuadro del Necaxa. Soy Octavio Rivas, Deporte Nuestro Mundo.